Según informes noticieros, el 24 de diciembre en Tehuacán, Puebla, se escapó del Cerezo un sujeto apodado El Chinchola. El Chinchola lleva por nombre Eduardo Rodolfo y purgaba una condena de varios años en el Cerezo por el delito de homicidio. Eduardo Rodolfo no quiso esperar los años que le quedaban de condena y mejor optó por fugarse. En el interior del Cerezo los prisioneros fabricaban muebles. El Chinchola se escondió dentro de uno de estos muebles y fue subtraído de la prisión por trabajadores del penal cuales presuntamente había sobornado. Al salir con el mueble de la prisión los trabajadores lo subieron a una camioneta roja. Los tres trabajadores ya fueron detenidos. Un saludo. ¡Gracias! Gracias.